La revista Time, el semanario político más importante de Estados Unidos y uno de los más tradicionales de todos los tiempos, fue fundado en 1923 por Henry Lewis y por otro periodista, incluso inicialmente le iban a poner como título facts, o sea hechos, pero los fundadores dijeron que la clave es que se pudiera leer solamente en una hora, no más de una hora y por eso le pusieron time o tiempo, o el tiempo como se traduciría al español. Bueno, resulta que en las últimas horas anunció Meredith Corporation que ha decidido comprar Time Inc., la compañía de la cual dependen no solamente Time sino otras revistas como Sports Illustrated, Fortune y People, y han pagado en efectivo, en dinero efectivo, 2.800 millones de dólares. De este dinero han puesto 650 millones los hermanos Koch, David y Charles que son neoyorquinos, tienen la segunda compañía más importante de Estados Unidos, son libertarios, se llaman ellos, y además son muy conservadores. ¿Para qué compran Time? Bueno, es una gran pregunta, porque hoy meterse en el negocio de los medios, en particular a los medios impresos, no parece ser a primera vista una decisión de negocios inteligente o con visión de futuro, cuando el mercado mediático se está moviendo hacia Internet. Time, como vos bien decías, es uno de los semanarios históricos de Estados Unidos, y es una de las marcas más reconocidas, no solamente dentro del país, sino también fronteras afuera, en el resto del mundo. Los Koch, con esta adquisición, ponen pie en el mercado de medios, y obviamente lo primero que uno piensa es que quieren un megáfono mediático, están buscando tener presencia e influir la agenda política, el debate político en Estados Unidos, a través de una de las marcas de medios más conocidas del país. Ya lo habían intentado hacer antes, meterse en el mercado de medios, no lo habían podido hacer, lo hacen ahora. Ahora, ¿es preocupante que un empresario se meta en el mercado de medios? Digo, Jeff Bezos, dueño de Amazon, compró Washington Post, nadie armó mucho lío o no hubo mucha preocupación, y Bezos ha demostrado ser una fuerza positiva, haciendo una fuerte inversión tecnológica y en recursos humanos, en personal de Washington Post, que está siendo una de las coberturas más incisivas de la presidencia de Donald Trump. Pero acá, ¿cuál es el problema? Los hermanos Koch tienen una agenda que va en contra de las políticas para luchar contra el cambio climático. Tienen una clara agenda que han desparramado a través de centros de pensamiento, influyendo en campañas políticas, tratando de torcer la lucha contra el cambio climático, porque tienen fuertes intereses en el mercado energético, en particular en el petróleo. Esto sí debería ser un fuerte motivo de preocupación, porque ahora, a través de la revista Time, pueden tener una mucha mayor influencia en la opinión pública y da desparramar más los tentáculos que el New York Times calificó como dinero oscuro, al hablar de esta campaña de desinformación que montaron los hermanos Koch en contra de la ciencia que respalda la lucha contra el cambio climático. Paula Lugones hubo ayer, además, una controversia entre la revista Time y el presidente Donald Trump. El fin de semana, el señor Trump estaba jugando golf en una de sus mansiones, en Mar-a-Lago, en la Florida, con Tiger Woods, el famosísimo golfista afroamericano, por una parte, y por otra parte, con el número uno del golf Dustin Johnson. Y en ese momento, después del partido, él mandó un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que lo habían llamado de Time a decirle que probablemente él iba a ser escogido nuevamente como la persona del año y que le querían tomar unas fotografías. Después Time, por la cuenta de Twitter de la revista, dijo que no, que no era correcto lo que estaba diciendo Trump, que la persona del año se escoge usualmente mediante una votación y mediante la decisión de algunos editores, y que eso no era verdad. Ha habido varios presidentes declarados Personas del Año, el número uno en cantidad ha sido Franklin Delano Roosevelt, que lo fue tres veces, pero otros han sido dos veces declarados Personas del Año, Barack Obama, también George W. Bush, al igual que Bill Clinton y Ronald Reagan, Richard Nixon, Lyndon Johnson y también Dwight Hansen, Howard y Harry Truman. ¿Usted a quién le cree aquí más, a la revista Time o a Donald Trump? A eso le creo a la revista Time, pero también creo que Trump, es Trump, es como una estrella de reality show y le encanta hablar con él y pelearse con la gente, porque él cree precisamente que lo importante es que se hable de él, no importa por qué. Entonces seguramente también sabía que estaba esta operación en danza, por supuesto, la operación de compra de Time y puso a Time arriba del candelero de las noticias y se subió él al tema. Seguramente pasó lo que pasó, le deben haber dicho, queremos hacerte una entrevista, probablemente sea usted la persona del año, y él dice no, porque realmente todos sabemos que a él le encantaría ser la persona del año, le fascinaría ser la persona del año. De hecho tiene en su residencia de Maralago una tapa trucha falsa de la revista Time, y él posando, trucha le decimos en la Argentina, falsa, apócrifa, y está puesto así en la tapa de Time, alguien que hizo algún diseño falso, o sea que él realmente ansía estar ahí. Y bueno, entonces como ve que probablemente no salga o haya controversia, lanzó este tuit. Pero bueno, lo que quería también agregar es una pequeña cosita con respecto a esta compra de Time, que en estos días ha estado no solo por Trump, sino también por esta nueva adquisición, es que los liberales han perdido un ícono acá, y Time y su imperio a lo mejor mediático ahora se ha corrido hacia la América Profunda, porque tanto Meredith como Koch, son los hermanos Koch, tienen su sede en la América Profunda, y la mayoría de sus lectores en el caso de Meredith viene de ahí. Ustedes saben que la poderosa revista de Meredith se llama... Jardines. Better Homes and Gardens. Hogares y Jardines. Sí, nosotros, hogares y nosotros, que a ver, ¿cuántas veces hemos leído nosotros aquí en Washington? ¿Cuántas veces hemos leído nosotros en Washington? O Jardín Hogar, una cosa así. O Nueva York, esta revista. Realmente no, pero se venden 7 millones de ejemplares en la América Profunda. Tiene el promedio de lectores de 37 millones de personas. La edad general del lector es 52 años. Es muy bien, circula muy bien para la América Profunda y para los votantes de Trump. Entonces es una buena alianza para los sectores conservadores tomar un ícono liberal como Trump. Como decía, como Time, como decía Rafael, en estos momentos en que hay esta pelea entre el interior conservador trumpista y los sectores más liberales de New York, Washington, le están creo que arrebatando una bandera y esto le encanta a Trump. Peter Schachter. Mira, yo, un par de cosas que me parecen, me llaman la atención de esta compra. Primero, como dice Paula, Meredith, que es la compañía que compra a Time, tiene como su revista principal, Hogares y Jardines, pero su segunda revista se llama Shape, que es figura, revista a la cual yo me debería suscribir. Para ser abdominales. Para ser abdominales, para verse bien, para las navidades, ¿no? O yo me voy de viaje a Brasil, a la playa, entonces yo necesito absolutamente una revista. Pero es la masificación de las noticias en Estados Unidos, cosa que ha sucedido en el Reino Unido, en Inglaterra, con Rupert Murdoch, que es otro empresario que compra revistas. Pero no hay una revista, revista de noticias, porque Fox lo ha hecho al aire, pero una revista, no hay un noticiero que sea masificado, justamente como dice Paula, para la América Profunda. Entonces, yo sí creo que lo que está haciendo Meredith con la compra de Time es adquiriendo un acceso respetable, creíble, a las noticias que van a masificar, cómo lo hacen para hogares y jardines o para la revista Figuras. Entonces, yo creo que ese es el primer punto. El segundo punto, que yo creo que es interesante, es todo el tema de los hermanos Koch y por qué han financiado esta compra. Han financiado con plata, con cash, la mitad de esta compra, pero no quieren un puesto en el directorio. Cosa que me llama también mucho la atención por qué, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es lo que está pasando es absolutamente que la derecha muy conservadora en Estados Unidos quiere una revista creíble y un título creíble para poder derechizar y tener un título de gran nombre, de gran historia que pueden derechizar en el futuro.